¿Les desvela el no saber interpretar un fósil extraño en mitad de la noche? ¿Se le ha cobrado alguna vez un dinosaurio en su sótano o buhardilla? ¿Algún familiar ha dudado de ese lictusaurio y a pez, lagarto o delfín? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Escucha a los profesionales. ¡Dino Busters! Nuestro equipo amable y eficiente le desvelará todas sus curiosidades paleontológicas, evolutivas y naturales. ¡Nosotros sí le vamos a entretener! ¡Gracias!